Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal Yoliana Gamboa. El día de hoy les voy a enseñar cómo mermar o disminuir el volumen del cabello rizado o afro. Y si ustedes lo que quieren es lograr el efecto contrario, les recomiendo darse una pasada por el canal de Virma. Este video está hecho en colaboración con ella, yo aquí abajo del video les voy a dejar el enlace para que puedan ir hasta allá y puedan mirar cómo darle mucho más volumen a un cabello afro o rizado de una manera también muy fácil. Es muy sencillo, para esto vamos a necesitar crema de peinar, yo la envasé en este recipiente para que ustedes puedan ver mucho mejor el proceso de preparación, crema de peinar aproximadamente como por tres cucharadas, una cucharadita de aceite. Este aceite puede ser aceite de coco, puede ser aceite de oliva, puede ser silicona, en fin, el que ustedes prefieran. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar estos dos ingredientes y con una cuchara o con una palita nos vamos a ayudar para que se compacten nuestros dos ingredientes. Y listo, esto es todo. Finalmente la podemos envasar en el tarro donde venía la crema de peinar originalmente, puede ser cualquier marca o la que ustedes usan especialmente para rizos, esa va a servir. Y como ya les dije, pueden usar distintos tipos de aceite. Lo que vamos a hacer es que nos la vamos a aplicar en el cabello como de costumbre. Aquí está. Y esto nos va a permitir tener un cabello mucho más brillante, mucho más sedoso, más suave y por supuesto prevenir ese detestable volumen. Ustedes ya saben cómo es un cabello que tiene bastante volumen. Y bueno, este es otro truquito, otro tip que yo tengo para disminuir el volumen de mi cabello. Solo nos queda aplicar muy bien el producto, especialmente de medios a puntas, que es donde más volumen tenemos, y en esta partecita de acá arriba para evitar el frizz. Queda el cabello muy suave, oliendo delicioso. Y listo, esta es la mejor manera de lucir un cabello sedoso, suave, que huele muy rico, brillante y sobre todo sin frizz y sin ese volumen que es lo que queremos disminuir. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que ahora las dudas las respondo a través de mi blog www.yolianagamboatips.blogspot.com. Les recuerdo también mis redes sociales, todo por mi nombre, arroba Yoliana Gamboa en Instagram y en Twitter. Y en Facebook, la única página oficial es Yoliana Gamboa Actriz. Si a ustedes les gustó este video, pueden darle me gusta, pueden compartirlo con todo mundo para que, bueno, así esta información y este tip de belleza le llegue a muchísima más gente. Les mando un beso gigante, espero que se suscriban a este canal y nos vemos en el próximo video. Hola, esta es una rutina para aquellas que tienen el cabello fino y desean un poquito más de volumen. Yo soy Virma Vivi y te invito a mi canal para ver esta rutina.